Por otra parte, la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Asuntos Municipales un proyecto de ley que elevaría a provincia el municipio de Villa Altagracia. El proponente de esta iniciativa, Orlando Espinosa, defendió ese anteproyecto que encuentra la objeción de algunos legisladores. Pero para los villaltagracianos, le imposibilita la vida pertenecer a San Cristóbal. Si van a la corte, si van a la corporación, si van... Tienen que ir del Cibao para el sur. Y ellos tienen las condiciones, merecen y quieren ser provincia. Por la ley electoral está prohibido elevación de categoría antes del año de las elecciones. Y ya ese año concluyó. Por lo tanto, cualquier estudio que se haga de este proyecto o cualquier otro, tendrá necesariamente que esperar. El proyecto de ley para elevar el municipio de Villa Altagracia provincia dejaría el mismo nombre a esa demarcación.